hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de furia roja nuestra historia con unión española de chile un capítulo en el que como veis vamos a afrontar los octavos de final de la copa libertadores nos medimos a los águilas o a las águilas doradas de colombia tipo colombiano que bueno viene a ver cómo viene vamos a ver águilas doradas viene viene décimo tercero este viene acaba de arrancar la temporada acaba de arrancar perdón la segunda fase la primera fase como quedó la primera fase quedó bueno sexto en las semifinales se metió ojito y en la final perdió ante con cortulo a cortulo a bueno entonces no viene tan mal bueno como decía equipo águilas doradas antes que nada vamos a contar cómo venimos esta temporada bueno desde el último episodio en el que pudisteis ver a ver que intenta recordar si los partidos ante fluminense y césar vallejo 2-0 que nos clasificó para los cuartos para los octavos de final de la de la libertadores bueno entonces entonces hemos recuperado parece que por fin hemos recuperado en el capítulo anterior me quejaba de la pegada como podéis recordar y parece que lo hemos recuperado porque después el primer episodio el primer episodio no sé lo que digo ya en el primer partido después del episodio que pudisteis ver ganamos por 1-4 a guachipato con goles de lucio cavaliari doblete de bastan yañez y brian ravelo empatamos a dos con yublense el típico partido que te dejas ir y al final te acabas palmando remontamos tanto inicial de zapalla con doblete de roviño pero en el 92 nos hicieron el gol del empate doloroso empate al final contra ojiquin contra higgin compartido bueno un poquito loco no se adelantaron ellos a 8 minutos le dimos la vuelta en la segunda parte con goles de bastan yañez y sebastián pereida volvieron empatando el partido con un gol de gonzalo álvarez y después ya tomamos distancia hacia gonzalo tapia y abrian ravelo poniendo el 4-2 y gonzalo álvarez otra vez maquilló al final el resultado con el 4 a 3 después le ganamos 4 a 0 unión san felipe con goles de roviño persiliza bastén yañez y red bull después le ganamos 3 a 1 a deportes copiapó con goles de roviño red bull y ravelo bueno eso en cuanto a la primera división chilena porque ahí se paró vino el mundial y después vino la copa chile en la que no nos va nada mal en la copa chile eliminamos a universidad católica la universidad chile perdón por 0 4 en el partido de ida solventamos la eliminatoria en el primer partido en su estadio goles de persiliza roviño bastén yañez y albornoz en la vuelta 2 a 1 con un gol de red bull y otro de persiliza y después en el clásico de colonias ante audaz italiano en el doble clásico 4 2 en nuestro estadio con goles de persiliza doblete de albornoz y un gol de roviño y en la vuelta ganamos 0 1 con un gol de poblete en un equipo con bastante jugadores poco habituales así que eso nos deja en semifinales de la copa chile otra vez aspirando a jugar una final que la mediremos no mediremos aguachipato y en la otra se mide la unión la calera universidad católica y en primera división vamos líderes o sosig con un punto de diferencia sobre audaz italianos y 2 sobre 2 sobre colo colo y 3 sobre coquimbo pero todos ellos tienen un partido menos que nosotros que van a jugar precisamente se está jugando ahora está jugándose esta jornada justo cuando yo tengo partidos de libertadores cuánto rendimiento bueno el máximo de los dos de equipo ahora mismo es en la liga de roviño con nueve goles persiliza viene con 6 este año está espesito está un poquito peor persiliza en cuanto a calidad anotadora clasificación media roviño está en la segunda posición con 7 46 y en asistencia está brian ravelo con 7 y ruiz simón ramírez nuestro lateral derecho con 5 y a ver cosas que tenemos que contar antes de ir al partido roviño no quiere renovar acaba contado en 2026 tiene ya 31 años pero yo quería que siguiera porque evidentemente está respondiendo otra vez con los números como podéis ver en verde todo 7 42 de medidas libertadores 7 46 en la liga 770 en la copa en fin que está rindiendo además con sus 13 goles y 4 asistencia en la temporada pero no quiere renovar y vemos ofrecer nuevo contrato me dice que no que me peine que no está interesado en negociar con mi equipo pudimos venderlo podemos pudimos venderlo o podemos venderlo incluso antes que arranque el mercado de verano pero es una no sé le tengo cariño es una leyenda del equipo y todavía tengo esperanza de que a última hora decida renovar y si no de todas formas ya hemos gestionado sus sustitutos para la temporada que viene ya estamos mirando el mercado hablando de mercado ha habido novedades porque cosas raras de la mls las cosas que en la mls a veces a veces que fichan jugadores pero tienen que descartar con lo cual pudimos hacernos vamos a ver el historial de fichajes pudimos hacernos con dónde está donde está luis pavés muñoz el bueno de luis pavés otro revuelve regresa a nuestro lateral izquierdo luis pavés después de haberlo vendido como podéis ver al new york city por 1,7 millones jugó un partido y final tuvieron que descartarlo y ya lo hemos repescado nosotros a que eso es un negocio espectacular lo vendes por 1,7 y lo recuperas al poco tiempo así que no está nada mal nada más recupera gratis y también hemos fichado a bruno espínola este newgen brasileño organizado adelantado que como veis tiene muy buenos números buen control pase regate técnica talento juego en equipo recuperación física de 16 también algo un poquito lento pero además con 1,91 que esperaba también una buena altura para en un momento dado para los remates en los córner así que bueno no está mal con 20 años no ocupo plazas de extranjeros así que en un momento dado si después se queda sin sitio pues lo lo vendemos y ya está matías gonzález otra maniobra este lo estuve siguiendo yo desde su etapa en colo colo pero se lo llevó adelante united por 625 mil y con el fichaje de descarte de colorado bueno después se fue a colorado lo descartaron y se quedó libre y obviamente los fichamos nosotros este matías gonzález con 20 añitos delantero centro con 16 en regate 14 en remate 15 en técnica 14 en talento 14 en desmarque 20 en agresividad es el otro no pero mide sus entradas lo cual lo cual mejora mejora un poquito eso quizá la exceso de agresividad pero bueno y después bueno un número un buen número físico gran recuperación y además es bastante profesional así que lo vamos a meter en la plantilla intentaríamos cederlo pero vamos a ver si lo cedemos o no porque en principio ya hay bastante delantero porque tenemos a luciana arriagada que está jugando bastante poco de hecho no ha hecho ni un gol porque ha jugado cinco ratos como quien dice luciana arriagada es posible que lo vendamos y tenemos a red bull y también a al citado matías gonzález aunque ahora mismo lo tienen opuesto la plantilla sub 21 pero no porque éste tiene que irse a plantilla del primer equipo aunque no está escrito creo yo no no está disponible para así perdón no está disponible para la libertadora porque no está escrito bueno por lo dicho matías gonzález que también forma parte de la plantilla como delantero aquí está matías gonzález así que tenemos que salir darle de hecho vamos a hacerlo así fichaje situación de fichaje transferible matías regada ahí no confirmamos y está ya transferible luciano arregada bueno y aún así tenemos también os voy a enseñar pues ya hay cosas que los fichajes que vamos gestionando también lo voy enseñando porque tenemos cerrado a jose correa para la temporada que viene 18 años jugador de banda izquierda bueno técnicamente tiene que mejorar bastante físicamente es una bestia pero hay que mejorarle trabajarle mucho los aspectos técnicos pero bueno yo creo que jugando y le dándole un poquito de cómo se dice de tutela de tutelaje de alguno pues funcionará también johan cea este también como buen número este colombiano lo hemos fichado para la temporada que viene y estamos gestionando a diego valencia ojito porque quedó libre otro jugador que quedó libre de eeuu que parece que fichan a los jugadores para después regalarlos y perder dinero pues diego valencia se queda libre este delantero presionante siempre me gustó este jugador y mira si quiere venir quiere darle competencia a todos los delanteros ponemos aquí competencia al máximo que entre más calidad sumemos el equipo mejor ya después si se enfada y no voy a aprender plantearemos venderlo o lo que sea pero estamos en la en la pugna y esta es la la oferta que he hecho para gestionar la marcha a la posible marcha de roviño o sexto piñán deportivo cali de colombiano extremo derecho con una pierna buena como igual que roviño y bueno un principio buenos números no es brillante en todo pero tiene buenos números ya recordar encima que bueno viene a competir a suplir a roviño y bueno si deja el espacio aunque tendrá que ganarse el sitio como todos los padres pero bueno eso todavía no ha venido con lo cual no hay nada confirmado y tenemos todavía 745 mil para fichaje y un millón 590 mil para sueldo así que económicamente estamos bien y por último hemos renovado a matías laborda nuestro central consolidadísimo y titularísimo acaba contrato en 2027 es a la temporada que viene así que para evitar que lo lleven hemos renovado hasta 2029 y es nuestro uno de nuestros fijos en la en el esquema táctico así que renovado queda también hemos renovado no lo dicho a saavedra otro que quería la universidad católica la perseguía este pivote organizador que como veis tiene bastante buenos números también y además rinde bastante bien que este año está un poquito más espeso pero bueno sea como fuere bueno vamos al lío vamos al partido estamos rodeando mucho y con la literatura tenemos el águilas dorado unión española la verdad también está deportivo de archivo a sao paulo ml river flamengo boca lumines el anus el anus del carri nacional santos platense eléctrico mineiro y unión la calera mira se metió otro tipo chileno uno en la calera se metió y se mira palmeiras lo va a tener bastante complicado unión la calera pero bueno nosotros vamos a entrar en lo nuestro que tenemos un partido muy difícil y queremos llegar a cuartos de final a ver vamos a confeccionar 11 ramírez laborda pereiro riquelme me parece bien saavedra albornoz no tiene una no entra rave lo robo y por la derecha ya ni es por la izquierda y persilisa en punta correcto este el equipo que teníamos planificado plantar y ahora bueno aquí debe recordar que tenemos la opción de meter más de más más suplente así que metemos a alex silva metemos a pizarro metemos a palmexano cavaliari arriesgada palmexano ya están todos y bueno que más en principio creo que vamos a partir en equilibrado el rival fuerte y pierna mala palacio pierna mal es al azar pierna mala bryan león que es bueno marca de cerca siempre y johann escobar que le pasa más asistencia juega entonces a escobar presionar siempre pierna mala básicamente bueno pues aquí llegamos vamos al partido tenemos duelo importante de la ida de los octavos de final de la copa libertadores me parece muy bien bueno águilas doradas que juegan de río negro que juega con el moreno murillo y eso murillo rodríguez mena camilo villa kevin castaño jojan escobar predis alzar manuel gil benigno palacio y bryan león vamos allá agarrar los puños la charla no es que sea la más efectiva pero bueno ahora sí parece que han recuperado un poco en a perci este momento bueno no nos enrollamos más bueno viene de tres derrotas consecutivas parecía arranca la partida de ida de los octavos de final de la libertadores juegas al azar para las águilas doradas que obviamente como dice su nombre juegan de dorado ahi va roviño a ver va a tocar pereira en corto para saavedra a ver a para albornoz albornoz yañe toca con lisa lisa se va a dar la vuelta ahora toca para ver lo que vengo albornoz llegando de atrás llega albornoz ven a la uuuh remate que saca moreno será saque de esquina que quiere que va a votar rabelo rabelo va a buscar a la borda no la saca león y la busca gil a la contra gil se frena porque no había nadie y ahí acaba la jugada al azar que saca de banda con castaño murillo mira para gil gil toca para escobar castaño apertura para murillo murillo conduce fue con salazar salazar para escobar escobar para desviado del jugador del conjunto colombiano de la villa toca para gil de nuevo para escobar castaño juega con león escobar toca para mena castaño castaño bien corta yañez ahí va albornoz vamos albornoz sácala riquelme riquelme toca para yañez yañez mira al medio ahora lo va a ver lo ha visto roviño lo ha visto roviño corta la defensa verá saque de esquina va a poner ravelo saca león le irá y luego la pelota juega para ravelo ravelo llega en línea de fondo la va a poner yañez saca mena y gil que despeja el peligro partido lo que pasa ahora mismo puede pasar un poco de todo partido igualado va a salazar con la pelota corta riquelme muy bien pereira sabedra toca para ravelo ravelo con sabedra de nuevo riquelme que sube la pelota sigue riquelme solo toda la banda para él la puede poner la pone para persi persi cabezazo fuera bueno estamos acercándonos pero no tiramos entre los tres palos ahí va pereira carabalí se la quita de encima persi que la busca la gana para yañez yañez la puede filtrar esa es para persi 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 a las manos de moreno el persi no empieza a fallar ocasiones de verdad no empieza a fallar ocasiones que después nos arrepentimos roviño simón ravelo ravelo quiso centrar con el jugador encima ahora se viene la contra viene palacio nadie lo frena nadie se decide entrarle mira mira venga hombre no puede sacar tan fácil éramos dos contra uno ua larguero ay no se como se puede ir el tal palacio ese tan fácil córner que va a votar ravelo ravelo pone a primer palo la saca león facilísimo que mal sacamos a veces los córner de verdad la borda retrasa para simón simón con saavedra la borda para pereira sube para saavedra pereira ahora si para albornoo que se ofrecía albornoo buena jugada para no no más tranquilo yáñez la puede haber bajado banca de moreno es largo la corta a la borda mira para ravelo ahora roviño que la baja rave lo conduce juega con saavedra mira albornoo que bonita la jugada roviño ravelo pelota al espacio roviño y corta la defensa otra vez de verdad que bien están defensivamente los colombianos ahí va roviño de nuevo o la pierde roviño recupera las águilas doradas villa con la pelota la rifa la gana león pero la pelota llega para simón a vedra mira albornoo se frena retrasa para pereira pereira apertura para yañez eso es ahí va para persi persi se marcha de su par remate que atrapan dos tiempos moreno bueno pues nada estamos teniendo nosotros más llegadas pero sin gol sin acierto en el remate garabalín se la quita la baja per persi persi contra el mundo aguanta un poquito que bien la filtro para roviño roviño le va a pegar a las manos de moreno bueno estamos entrenando al portero hoy estamos entrenando al portero vamos a llegar al descanso llegamos al descanso con el 0-0 en el marcador un partido en el que dispusimos de más ocasiones no hay que perder la fe delantero he dicho no está bien al delantero a ver si se pica a ver si el bueno de persi se pica y me le digo un gol arranca la segunda mitad de este partido de ida que sigue con el 0-0 en el marcador bueno vamos a ver si nos podemos ir con un buen resultado de Colombia Saavedra bueno despeja la defensa y voy a saca Carabalí juegan corto con Pereira sube Pereira la pelota para Saavedra nuevo Pereira la borda para Ravelo Ravelo está a la vuelta juega con roviño roviño se frena toca roviño caracolea juega con Ravelo mira Saavedra ahí está para Albornoz Albornoz llegando atrás mira está solo la banda izquierda está Persi ay Persi ¿dónde la han mandado? Dios mío ¿cómo está Persi? de perfiles pero no no la invoca Eva Yáñez Yáñez llega a la línea de fondo la pone para Saavedra en la frontal bueno no estaba en la frontal estaba dentro del área pero el remate se le fue desviado Sascha Moreno pelotazo en largo la va a ganar León no la gana la defensa roviño casi la pelea la recupera Simón Saavedra Saavedra la ha regalado directamente Murillo pelota larga también la regala Ravelo la baja alguien pone un poco de cordura ahí bien Ravelo un cambio de juego sí señor buena apertura para roviño roviño ya la línea de fondo la pone para Persi el rebote para Yáñez sigue daño con la pelota penalti ojo que puede haber penalti y hay falta en ese penalti porque yo he sido así dentro del área seguro no es penalti tiene nariz de la cosa es falta pero fuera del área la pone Ravelo segundo palo fuera es increíble hay partidos que estamos fallando como lo vamos a echar de menos grito vamos a animar a los muchachos venga vamos mereciendo el gol estamos mereciendo el gol de sobra además juega Moreno en largo la despeja Pereira Simón que recoge la pelota roviño Ravelo retrasa para Saavedra la aborda con la pelota a los pies toca para Saavedra Saavedra con Ravelo mira la pelota no la regala la regala Ravelo no regala la pelota hombre Rodríguez con Castaño juega en largo la baja Pereira ahora si Ravelo la baja toca para el Bornoz el Bornoz el Bornoz no la pierde dios mío bueno recupero el Bornoz casi no la recupero el Bornoz está dormido Ravelo buena pelota ahí está el Bornoz me metí con él pero la falla me metí con razón bueno ahora Yañez se lesiona espectacular pues nada va a entrar el canterano Leiton Adolfo Leiton no sé si cambié a Robinho voy a aguantarle un poco más Robinho siempre tiene gol Robinho tiene gol Riquelme cambio de juego para Robinho la baja mira Robinho ahí lo tiene pasa atrás sigue la jugada sigue ahora Albornoz no puede pegarle tan mal es increíble es que así no se puede se pueden fallar tantísimas ocasiones eso no Robinho que se va a ir voy a meter a Lucio Cavaliari venga Lucio es tu momento brasileño por brasileño digamos 83 de partido no ocurre nada en el partido nos vamos a ir de aquí sin ventaja ninguna me parece increíble vamos con el partido que hemos hecho esta va a ser la última Rabelo Cavaliari Simón hola Simón bueno para Cavaliari por la otra ya venga ponenla ahí está Rabelo ahí la saca la defensa pelotazo largo la juega la borda que va a acabar el partido aquí va a morir Rabelo buena pelota para Albornoz ahí no va a llegar forzado aquí va a morir exactamente muere el partido con espate a cero increíble resultado después de 20 disparos solo 7 a portería pero ya han tirado una vez a puerta y nos vamos con un 0-0 que ciertamente es peligroso pero bueno vamos a ver si en nuestro estadio somos capaces de certificar el pase a la siguiente fase a ver los de estos resultados han sido 0-2 Sao Paulo 1-1 River con Emelec 3-0 la misma boca 0-0 Fluminense con Lanús 2-1 Nacional La Santos 0-1 Atlético Mineiro con Platense y 1-0 Unión La Calera Palmeiras ojito Unión La Calera y el resto mira la jornada de liga ya se ha puesto al día ha ganado Audas Italiano y ha ganado Colo Colo así que estamos ahora mismo tercero en la liga a dos puntos del primero bueno vamos a dar el salto para el partido de vuelta en un momento a ver si somos capaces de encontrar los cuartos de final de la Libertadores hasta ahora bueno aquí estamos gente partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores tras el 0-0 de la ida vamos a ver si somos capaces de sacarlo en casa agarramos los puños no le falléis a la afición básicamente no le falléis confío en vosotros confío van a estar todos motivados vámonos allá vamos al partido no nos enrollamos más mueve la pelota el conjunto colombiano la castaño toca para escobar escobar con mena bueno primero instante toca el conjunto colombiano pero nosotros a todos bueno roba a Riquelme ahí va a Leiton a Saavedra voy a hacer una cosa voy a dar un pasito más arriba la presión la línea un poquito más adelantada que estamos en casa hay que ir por el triunfo ocho minutos cuidado que viene el córner que va a sacar Salazar la pone segundo palo pasado la saca a la borda recupera Palacio Palacio para Rodríguez Castaño la roba Percy muy bien Percy toca para Leiton apertura para Riquelme mira por el medio eso es para Percy Percy que se ofrece bueno Percy casi la pierde recupera Robinho Robinho la pega por encima del larguero hace unos gritos de ánimo saque de banda Simón Saavedra se da vuelta a un Simón la pone la pone la defensa recupera Albornoz no sé qué hace dónde está mi central Saavedra juega a un Simón Simón cambio de juego para Riquelme la baja con el pecho toca para Albornoz Albornoz le va a pegar le da un defensa y la saca la borda lleva Villa Villa juega con Ordóñez ahí va Percy que bien se ha ido sigue Percy tú contra el mundo Percy va a llegar en línea de fondo la va a poner la pone tocó en un defensa el portero se tira ahí como si hubiera eso el paradón de subida ahí va Moreno juega rápido pelotazo largo buscando a Pérez la baja Albornoz toca para Robinho míralo no 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 Mena Palacio uy Percy que bien está que activo está Percy haciendo mucha presión Villa toca para Castaño Castaño apertura para Salazar Salazar conduce sigue Salazar no saca el centro lo va a sacar lo va a sacar segurísimo ahí está para Pérez la baja para Palacio increíble increíble en serio es que todos mis todos mis partidos son iguales todos mis partidos son iguales mira la llegada una llegada un gol estamos ofensiva no nos queda otra voy a pedir más Eva Mena toca con Palacio Palacio corta Pereira Limón pero bueno por favor no fallemos en la entrega no fallemos en la entrega fácil venga Palacio lo pone segundo palo Salazar señor bueno toca la borda la borda juega con Riquelme Riquelme con la pelota Albornoz mira Saavedra la borda Ravello toca para Saavedra se da la vuelta Albornoz ahí va Riquelme sube la pelota vamos toque ya se encierra Albornoz para la frontal para Saavedra de nuevo para Riquelme que me la pone ay se pasada ahí está Garroviño Timón Timón que la cuelga para Leiton no Murillo la despeja y Leiton está lesionado increíble da un partido que juega Albornoz la va a poner para Persi no puede ser fuera de juego no puede ser no puede ser fuera de juego y no lo hay y no lo hay vamos vamos con el gol si señor venga Persi tienes que remontar aunque sea esto tú solo tenemos la acción a ver cómo fue Albornoz uff me la voy a dejar de juego bueno bueno vamos el partido está empatado aunque me muestra la jugada nada más de sacar de centro no me gusta emperar ahí lo tiene ahí lo tiene ahí lo tiene uff dios santo que equipo como se duerme ahora me va a picar los cambios con tu puñetera madre el alzar la pone la despeja la defensa la busca a Persi bien Persi corre Persi ahí no se recupera eso bien trabajado Persi si señor vamos a animarlo vamos vamos minuto 40 sigue el 1-1 tengo que mirar nunca me acuerdo si aquí hay goles fuera de casa o no de esto entro vamos los penaltis ahí va Robinho Simón sigue Simón por la niño ahí se prende se da la vuelta ahora sí tú eres de la asistencia la pone para esa pedra ahí sí fuera de juego ahí sí fuera de juego ahí fuera de juego de Robinho claro además no sé si entraba la pelota creo que no pero no el remate se iba afuera sí el remate se iba afuera pero bueno hemos dado el sustito bueno llegamos al descanso vamos a hacer una cosa antes que nada justo lo que iba a mirar pero de momento reglas en segunda ronda se lanzará el penalti y se da empate vale penalti directamente motivamos a los muchachos diciendo que no me gusta como he visto y Robinho en 6'5 Robinho parece que sabe que va a acabar el contrato y está ahora haciéndolo mal Robinho, Persi mira, míralo míralo palmesano sigue palmesano pues provoca la falta de Murillo falta que va a poner Rabelo Rabelo cuelga Robinho, Robinho a la mano de Moreno Rabelo a ver mira Persi date la vuelta Rabelo toca ya toca ya ahí está Riquelme Riquelme ¿qué haces? atrás albornoz a la mano ¿cómo se puede rematar tan flojo albornoz? mira Robinho ay, no pierdas esa pelota Robinho vaya partido estás haciendo Robinho hijo ahora Pérez ahora Castaño Ordóñez mira Palacio Escobar sigue Palacio cuidado con el balón al segundo palo bien fuera fuera eso venga Simón tú tranquilo no la vayas a perder ridículamente ahí va Rabelo sigue Rabelo toca para Robinho Robinho juega individual la toca para Rabelo uy, cómo se fue Rabelo para Persi remate saca la defensa sigue la acción Palmesano Palmesano la pone para Persi otra vez la saca la defensa es increíble mira ya Robinho bueno 5 minutos la segunda parte me parece que hay 10 la saca Castaño cuidado nada todos mirando ahí vas al azar bien Riquelme la puerta de Rabelo le pone segundo palo pero irá fuera bueno Robinho ya me ha cansado vamos a meter a al Red Bull o Caballeri vamos a Caballeri juega a la borda tuve la pelota a la borda toca para Riquelme Riquelme que se va a marchar le va a poner por la cola que está esperando a Persi no no lo cante no hagas el ridículo cantándolo como es anulado no me lo parecía en serio yo cantándolo como joder joder el fuera de juego que me acaba de pitar el partido está siendo como el de ida increíble increíble Eva Simón toca para Caballeri recién incorporado Caballeri para Simón retrasa eso es para Pereira Pereira sigue Pereira juega a González míralo míralo por la izquierda nadie lo vio ahí está ahora sí lo vieron no Albor no míralo Palmesano eso es Riquelme sí que es Riquelme a las manos de Poleno tira más malo de Riquelme Pereira está fundido siempre está fundido con aguante físico tiene Nieto Murillo para Salazar se va a Castaño uy que bien lo robó vamos Persi vamos Palmesano míralo míralo eso es ay pelota más mala despeja el portero la va a bajar tranquilamente Pereira inicia de nuevo el ataque Saavedra mira para el Bornoz banda izquierda juegan por la banda abran juego ahí está la borda Palmesano la pone para buscar Caballeri hay penal hay penal agarrón árbitro árbitro que puede haber penal pero no sé si esto está sí creo que lo tira Ravelo no quiero tocar nada penalti sí señor me va a pegar Ravelo si no me equivoco ahí está vamos Ravelo vamos vamos Ravelo increíble 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 no es que no cuando te quieren joder te quieren joder es que no es ni normal esto en serio no es ni normal lo que está pasando en este partido el que me está fundido vamos a meter a Luis Pape ah que está lesionado entonces descártalo aguanta un poquito más ahora en ese caso hacemos más campo ahí va Murillo toca con Nieto Castaño Murillo está Álvaro Castaño venga encima 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 Persi presiona ahí va a hacer el partido muy bien presionando Moreno le pega el pelotazo aquí la va a bajar Pereira la baja para Riquelme venga Riquelme toca para Palmezano Palmezano para Persi Cavaliari Cavaliari busca Palmezano llega al línea de fondo se va a dar la vuelta la va a poner la pone para Ravelo gol 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 carajo vamos que gol míralo míralo como lo enganchó de volea no otra opción nada más acá de centro no por Dios está muy visto esto ya Rodríguez juega con Mena va a la espina me da estas cosas Castaño retrasa Rodríguez la juega gana no la gana pero le va a llegar el portero panza no ¿qué está haciendo? el portero lo quiero matar a veces Simón mire el pelotazo vamos Persi 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 oh revientala no la pierdan no la pierdan tranquilo vamos a ver me queda a ver Persi va a entrar el Red Bull Ravelo va a entrar Nicolás Nicolás Poblete y Pereira levantar Everton ya está todos los cambios hechos era palmezano vámonos 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 palmezano sigue niño síguelo 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 oh córner vamos a perder vamos a perder tiempo vale no hay más destrucciones pasa el espacio o no en particular 27 de partido saca Moreno el largo corta a Cavaliari pero recupera de nuevo aquí la dorada otra vez para el portero que va a pegar de nuevo el largo buscando a su delantero clarísimamente uh fallo el ensaque recupera de nuevo ahora es tu piñán Mena para Castaño mira Escobar vamos vamos Neto la juega buscando a Pérez corta Everton Simón un Poblete Poblete eso es para el Gornos no la perdáis la borda la borda toca para Riquelme mira el Gornos eso es palmezano palmezano buen cambio de juego Cavaliari le va a pegar bueno he hecho demasiada confianza de Cavaliari ahí más pérdida de tiempo calentizar el juego y cuando se pierde la posición regruparse quedan un minuto menos de un minuto a Vedra ahí va Cavaliari la pone para Poblete casi saquenla sáquenla recuperamos yo no sé qué hace Everton solo ahí de verdad yo no sé las configuraciones de la saque de banda es increíble ahí va la borda la borda con Poblete Albornoz Albornoz uy mala pierda no nos pueden crear un contragolpe ahora ahí la última para el partido la última bien sáquenla pero qué hace vamos 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 Unión vamos un sufrimiento que parto sí señor merecido como como corto y sufrido bueno gente pues Unión vamos a ver ahora Unión se mete en la cuarto de final de la Copa Libertadores cuarto de final y nos toca además porque ya tenemos rival asignado vamos a verlo 883 mil euros que nos llegan también dinero que nos viene muy bien Santos será nuestro rival en cuarto de final equipo brasileño bueno ni tan mal nos mediremos a Santos en los cuartos de final de Libertadores a verlo por supuesto a verlo gracias por ese gol que nos organizan partido vale que ya verán los resultados básicamente a ver cómo han pasado en segunda ronda River eliminó a Emelec Atlético me ha ido 2-1 Platense 3-0 Santos a Nacional vale sin embargo en la ida perdieron 2-1 vale Unión la calera vamos se ha metido unión la calera vamos dos equipos chilenos en cuarto de final Sao Paulo se ha metido Boca que le ha remontado un 3-0 a Flamengo impresionante lo de Boca y Lanús Lanús de Carri que mete en cuarto de final contra Unión la calera precisamente tenemos River Boca un super clásico River Boca en cuarto de final de Libertadores Sao Paulo Atlético Mineiro Santos Unión Española y Unión la calera Lanús pues nada está claro amigos que si no me equivoco efectivamente vamos a tener que volver directamente para para la seguramente haga ida de la Libertadores ida de la semifinal vuelta de la Libertadores vuelta de la semifinal ya está serán los dos próximos capítulos bueno no me enrollo más que esto dura ya mucho gracias gente por estar ahí por bancar dejen su like su comentario ya sabes que siempre ayuda tengan muy buen día y buenas noches según como estén viéndolo y nos vemos próximamente chau 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 chau